Y la tercera feria Expo Amazónica se llevará a cabo en Iquitos y alcanzará una actividad comercial de 40 millones de soles. Del 10 al 13 de agosto próximo, Iquitos será sede de la tercera feria Expo Amazónica, que reunirá productores, empresarios y representantes de los principales mercados del mundo, como Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Tailandia. En sólo cuatro días, la feria concretaría negocios por más de 40 millones de soles. El turismo local movilizaría unos 9 millones y el comercio los 31 millones de soles restantes. La actividad principal será la agroindustria. Estamos trabajando fuerte en este momento en lo que es Camu Camu, donde ya tenemos envasadoras que están haciendo este tipo de trabajo. Tenemos también la parte de cocona, aguaje, todo lo que es el palmito. La Expo Amazónica implementará una muestra completa de proyectos de recursos sostenibles, forestación, promoción del uso de carbono, ecoturismo y protección del medio ambiente. Para el ministro de Agricultura, Milton Pongese, es de suma importancia para el país repotenciar la agroexportación, para así desterrar actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Convocar a los principales demandantes, no solamente nacionales, sino que internacionales, para que descubran maravillas como las que tenemos en este momento en la mesa, en las frutas. La feria contará con 400 expositores y espera recibir a más de 30 mil participantes, los cuales conocerán todo el potencial de las regiones amazónicas. ¡Gracias!